Pesa en la Tierra, 600 newtons. ¿Cuál sería su peso en un planeta? ¿De radio a la mitad que es de la Tierra? ¿Cómo le llamó el planeta? Planeta Grover. Bueno, Cristina, planeta Cristina. Radio de la Tierra, partido 2 y de masa... masa de Cristina. La décima parte que la de la Tierra, Cristina. Tiene que acercarse un poquito. Porque pesa... 6 por dilado 23 kilogramos. Casi nada. Ahora, atrae, atrae un montón. Ya te lo digo yo. Entonces lo que hay que hacer es... Es que no me dan datos y si no me dan datos yo voy a suponer que es el LG de la Tierra. Rubén, ¿qué te gusta a ti? Pues pues te no veo como el sentido. No se me va. Me pone 9,8. Rubén, ¿qué hago para calcular el peso en el planeta Cristina? De un objeto sabiendo que el radio del planeta es la mitad que es de la Tierra y que la masa es la décima parte. El peso, sí, en ese planeta. Voy a calcular... ¿Qué? Sí. Tengo que calcular G de Cristina. Cristina, no te enfades. Voy a calcular punto G de Cristina. Pues sería G por la masa de Cristina partido del radio de Cristina al cuadrado. Es que de radio también va tú. Entonces, me queda que G por la masa de Cristina es la masa de la Tierra partido de 10. Y el radio de Cristina es el radio de la Tierra partido de 2. Y esto sería el cuadrado. Entonces, me va a quedar lo mismo que el de la Tierra pero el 2 al cuadrado que es 4 se me va arriba y el 10 se me queda abajo. Esto es de la Tierra. 9,8. Entonces sería 9,8 por 0,4. Cuando estoy explicando y os ponía uno con otro me siento como si no me estuviera haciendo ni puto caza. ¡Párame! ¡Párame! ¿Lo veo o no? ¿Qué es lo que no veo? ¡Párame! 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 ¡Te tengo cara psicópata! ¡Vamos a ver! La masa de Cristina es 10 veces menos que la masa de la Tierra. ¿Vale? Ahí está. Tendré que ir corriendo para entrenar para Robin. Y ahora, el radio de Cristina es el radio de la Tierra partido 2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces me queda una cosa así y si lo pongo bonito con esa división tan rara el 4 se me queda arriba y el 10 abajo. Y esto es la G de la Tierra. Entonces sería 9,18 por 0,4. 3,92. Esa es la G de Cristina. Entonces con el peso de la Tierra el peso de la Tierra es la masa por G en la Tierra saco la masa que sería el peso de la Tierra 600 entre 9,8 entre 9,8 y aquí ya 6,12 y saco el peso en Cristina multiplicando la masa por G en Cristina. De tal manera de aquí ya saco que tiene que ser 0,4 por lo que pesa en la Tierra. 24 Newton ¿Perdona? Ahí le ha liado a Nargo. ¿Dónde le ha liado? ¿Dónde le ha liado? Aquí que es 61. 240 240